¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De la cual también hacía parte Dora Lilia, ceremonia religiosa que se realizó donde se estaba velando el cuerpo. Este viernes y como días anteriores, la comunidad se hizo presente en este difícil momento por el que pasa la familia Galvez. Fue así como hasta la funeraria llegaron para acompañarla hasta su última morada. En las exequias estuvieron presentes familiares, amigos y autoridades que en una sola voz piden justicia. William Hurtado Loiza, CNS Noticias Buga. Dirigentes, concejales y comunidad en general rechazaron la acción criminal de la que fue objeto Dora Lilia Galvez, quien falleció el pasado miércoles. Los bugueños se pronunciaron frente a este hecho y pidieron que se haga justicia. Es muy triste para la ciudad de Guadalajara de Uga, para nosotros los habitantes de Uga, el tema de Dora Lilia. Hoy tenemos un ángel más en el cielo, las mujeres de Uga, para lograr que nos cuide del cielo y nos ayude a encontrar el culpable de esta situación. Vamos a estar muy vigilantes con la doctora Alves Celana Coni y yo, que somos la orientación de las mujeres en Guadalajara de Uga, para que este hecho no se quede en el aire, para que se haga justicia real, para que se investigue. Y seguiremos atenta a todo el tema de mujer y de la población LGTBI. Porque como lo he dicho anteriormente, hay dos ingredientes importantes. Uno, mujer. Y dos, una mujer integrante y visibilizada dentro de la población LGTBI, fue cegada a su vida. Porque si haya sobrevivido durante unos días, el hecho es que intentaron, de una fue matarla. Ella estuvo en estado agónico, en un estado terrible. Entonces es un hecho deplorable, es un hecho que rechazo como concejal del municipio y como mujer y miembro de la población LGTBI. La verdad, muy lamentable que en Guadalajara de Uga pase y suceda un hecho como este, triste. Que se pierda un ser querido, un amigo, una familia que ha perdido a un ser como Duralilia. La verdad, Uga está triste, Colombia está triste y esperamos que esto no vuelva a suceder en el municipio. Me parece una situación muy desagradable. Creo que la mujer es, yo digo que la mujer es digna de respeto. Es una mujer que es cabeza de hogar, madre de familia, es hija. Y así como a esta mujer le sucedió lo que le ha sucedido, también a nosotros, a uno de nuestros hijos, a uno de nuestras hijas. Así que le pido a la comunidad y a la comunidad, sobre todo aquí y a todos los sitios, le pido que por favor a la gente que repudiemos estos actos de violencia. Esto es un acto de violencia y pues me parece terrible lo que ha sucedido. Pues muy horrible, no sé cómo expresar esto, pero en realidad me duele mucho. No es mi familia ni nada, pero los estoy apoyando y todo, pero en realidad no tengo palabras para decir lo que le hicieron a esta compañera. No, no sé. ¿Rechazo total de verdad? Claro, rechazo total. Y Dios quiera, yo sé que hay un Dios arriba y yo sé que mi Dios va a hacer pagar a los culpables. Esta situación que estamos pasando por Buga, en especial la que le suceda a la señora Dora Lilia, que acaba de fallecer el día de ayer, yo considero que son actos de violencia, son actos que hay que repudiarlos y son actos que deben dejarnos un gran mensaje, en especial a los padres de familia para que así mismo los orientemos, los indiquemos que realmente la violencia no genera nada bueno. Dar buenos ejemplos, dar buenos valores desde la casa para que realmente estas situaciones atroces no sucedan en nuestro municipio, ni mucho menos en ninguna parte del mundo. Por supuesto a nivel nacional, para que tengamos indicios claros que nos permitan dar con el culpable de este delito, pero además entender bien el fenómeno que está causando. 181 mujeres asesinadas en el Valle del Cauca en un año, es casi el doble del anterior. 733 a nivel nacional, esto es una pandemia, esto es peor que la guerra de la que estamos tratando de salir. De manera que no solo solidaridad, sino trabajo, constancia, permanencia para que las instituciones produzcan resultados eficaces. CNC Noticias Buga reitera el rechazo a los actos violentos de los que fue víctima Dora Lilia Galvez. A continuación le rendimos un homenaje a la mujer, a la madre y a la hija. Paz en su tumba. Paz en su tumba. Paz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la altura de la carrera 12 entre calles 24 y 25 y mediante información de la comunidad, logró la captura de una persona de 37 años, a quien se le halló en su poder un revólver calibre .32 con cuatro cartuchos para el mismo y la suma de 423 mil pesos en efectivo, que al parecer momentos antes había hurtado. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía Uri de Buga. Gracias por ver el video. System Plus te ayuda a alcanzar tus metas. La llave del éxito la tienes tú. System Plus, institución de formación para el trabajo y el desarrollo humano. Certificada en calidad, ofrece formación técnica laboral, cursos cortos, asesorías y seminarios, desarrollo de aplicaciones. System Plus te ayuda a alcanzar tus metas. La llave del éxito la tienes tú. System Plus, institución de formación para el trabajo y el desarrollo humano. Nuevo Lipo Jeans. Stop Jeans. Los jeans de la horma perfecta. Abrió sus puertas en Buga, la sazón de Olmis. Viste a la criolla, lengua, sobre barriga, arroz visto y nuestra especialidad, costilla y carne ahumada. Además, chuleta y perico desde 3.500. La sazón de Olmis. Atención desde las 5 de la tarde. Carrera novena, 1160. Servicio domicilio, 227-1212 y celular 316-566-8033. La sazón de Olmis. Atención desde las 5 de la tarde. El hurto y daños de medidores, problemas de fugas en las tuberías, pueden generar sanciones. Sea legal, eso no le cuesta más. Evite cualquier tipo de conexión fraudulenta. Recuerde que la ley penaliza con prisión de 1 a 4 años y con multa de 1 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a quien se apropie de energía eléctrica, agua, gas natural o señal de telecomunicaciones en perjuicio ajeno. Sea legal, eso no le cuesta más. Servi Generales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. Urgencias eléctricas. Electricidad comercial y residencial. James Arana. Electricista certificado por Del Conte y la EXA. Urgencias eléctricas. Calle 12, 359. Teléfono 227-1504. Celular 310-437-0750. En Buga. Alimentarte sanamente mejora tu vida. Probalo. Tu salud está en vos. Vital. Odontología estética integral te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios. Ortodoncia de última generación desde 44,900 pesos mensuales sin cuota inicial. Blanqueamiento dental. Diseño de sonrisa. Prótesis 2x1. Todas las especialidades. Profesionales altamente calificados. Atención para niños y adultos mayores. Valoración gratis. Vuelve a sonreír con confianza. Vital. Odontología estética integral. Calle Sexta número 1636. Teléfono 238-8520. Vital. Odontología estética integral. Calle Sexta número 1636. Pide ya tu cita al 238-8520. Convenios con el Fondo de Empleados de Aguas de Buga. Juriscop. Cootra en Buga. Y Copserviandina. La noche anterior se cumplió la inauguración del Campeonato Panamericano de Patinaje. Es así como a Buga han llegado más de 15 delegaciones internacionales. Con el ingreso de los niños deportistas a la pista del Patinódromo Internacional Ita, se dio inicio a la competencia panamericana de patinaje de la categoría infantil. Estamos muy felices. Este marco es excepcional. Ver a tantos niños reunidos. Seguramente no estaban todos en este momento porque algunos llegarán en la mañana, otros estaban en el hotel, recién llegaron. Pero ya tenemos todos los deportistas que se inscribieron. 450 para esta primera fase que son del 2 al 4. Tendremos 550 más del 5 al 7. Y del 8 al 11 estarán los más granados. Son 750 deportistas de clubes y naciones ya en la categoría juvenil y mayores. Desde este 2 y hasta el 11 de diciembre, la Ciudad Señora será epicentro del patinaje internacional. Una alegría muy grande. Primero reconocerle al doctor Julián Latorre, el alcalde, que ha gestionado este proyecto. Sin lugar a dudas, con los World Games, son los dos eventos más importantes en la historia de Guadalajara de Buga. Ver 17 países de América en un evento competitivo. 1.780 deportistas de 17 países de América compitiendo en un Panamericano. Me parece que es demasiado importante para un municipio intermedio. Y esta obra, que en su momento tuvo algunas diferencias con algún sector, hoy podemos decir que el norte de Buga se ha convertido en un sitio visitado, aprovechado la parte económica, los hoteles, los restaurantes, los taxis, la economía. Todos nos vemos beneficiados y en imagen de lo que está pasando en Buga, en este Panamericano. Una vez más, el Patinodromo Internacional Itá recibe la visita a los mejores deportistas de esta disciplina. Nosotros tenemos aquí ya unos relevos generacionales muy importantes, porque todos estos niños que tienen la posibilidad de ver competir la élite de su deporte, ver las diferentes categorías, pues hombre, se van entusiasmando, van aprendiendo, van desarrollando técnica, porque esto es lo que se logra cuando se traen los mejores de América, del continente, a un municipio como Guadalajara de Buga, con un escenario de esas calidades. Como presidente de la Confederación Panamericana tengo un compromiso continental, y esa es la esencia de este evento, es traer a todas las delegaciones posibles de toda América y empezar a sembrar ese granito de arena desde aquí, desde Colombia, a masificar, a generar reserva deportiva, a establecer escuelas de formación y fundamentación, porque si no se nos va a acabar el patinaje, vamos a quedar nosotros solos en Colombia ganándole a todo el mundo. Es necesario incentivar, estimular este desarrollo deportivo en todas partes. Por eso estoy muy feliz de que 17 países hayan atendido la convocatoria. La competencia que arrancó en este escenario en el norte de la Ciudad Señora este viernes se extenderá hasta el 11 de diciembre. William Hurtado Loiza, CNS Noticias Buca. En la inauguración del Campeonato Panamericano de Patinaje, además del desfile de las delegaciones, la salsa se tomó el escenario internacional. Luego del ingreso de las delegaciones nacionales e internacionales, se realizó la toma de juramento de los deportistas y la promesa a las autoridades de juzgamiento. Cumplido estos puntos, la Academia de Baile EMI fue el deleite de propios y visitantes, que a través de sus bailarines dieron muestra a los mejores ritmos y movimientos que tienen los bugueños. Con este acto se dio inicio a la programación internacional de patinaje en la Ciudad Señora y que estará desarrollándose hasta el 11 de diciembre. William Hurtado Loiza, CNS Noticias Buca. El alcalde de los bugueños hizo entrega oficial del alumbrado a la comunidad. Desde la noche del jueves, propios y visitantes podrán disfrutar de un espectáculo de luces y colores en diferentes sitios de la Ciudad Señora. Desde este jueves, habitantes de la Ciudad Señora y visitantes podrán salir a hacer el recorrido en familia para apreciar el alumbrado navideño que sea dispuesto para despedir el presente año. Quisimos iniciar este alumbrado el 1 de diciembre por varias situaciones, entre otras, porque hoy inicia el Panamericano de patinaje, 1.700 patinadores del mundo aquí concentrados en Guadalajara de Uga y esa es la razón de que hoy arrancáramos el alumbrado de Navidad. Eso también para que la gente se anime a poner las luces en sus casas, en sus fachadas, en sus cuadras. Nosotros queremos que la unidad de la Navidad sea la oportunidad de volver a estar en familia, volver a estar con los amigos y que la gente que vive afuera también venga a visitarnos a la ciudad donde nació, que lo vio crecer y que por alguna cuestión de trabajo está por fuera, pues que sea la oportunidad de regresar y que vuelvan con los amigos y con la familia. Para la versión 2016 del alumbrado navideño en Buga se han diseñado varios recorridos que podrán realizar quienes quieran tener el recuerdo del año que está terminando. Estamos en toda la ronda del río, desde el Parque de la Reina hasta el Parque Lineal de la Merced. A partir del 6 estaremos en el Parque Biosaludable, estaremos en otros sectores de la ciudad, en la carrera novena, en la carrera doce, en los puentes, en la carrera dieciséis, estaremos en el Rompoy de la Aventura, en el Parque Lineal de Palo Blanco y en otros sectores de la ciudad, todo para cumplirle a ese sueño que tienen los niños, que tienen los adultos mayores, de ver la ciudad iluminada. Esto me lo pidieron muchas veces y hoy cumpliendo en la Buga Renovada con este propósito. Tanto habitantes de la Ciudad Señora como visitantes, desde este jueves, han iniciado el recorrido que comenzó en el Parque del Samán, sobre la calle segunda entre carreras novena y diez, sobre los puentes de la carrera novena y doce y los parques de Bolívar, a la altura de la calle primera y el Parque de la Reina, sobre la calle segunda entre carreras octava y novena. Ahora, habrá otro motivo para recorrer las calles de la Ciudad Señora. El alumbrado navideño 2016. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga. Este jueves se realizó la Jornada Mundial de Lucha contra el VIH. Es por esa razón que los profesionales de la salud del Hospital Divino Niño se ubicaron en varios sectores de la Ciudad Señora para realizar la capacitación y sensibilización frente a los riesgos de contraer el virus. En el Parque Santa Bárbara, el biosaludable El Vergil y en la entrada del Hospital Divino Niño se concentraron los puntos de atención de la Jornada Mundial de la Lucha contra el VIH. Se recordó la lucha que hemos venido teniendo durante todos estos años, el día primero de diciembre. Siempre hemos celebrado la lucha contra el VIH. Hemos decidido siempre decir, yo me cuido, yo me protejo. Entonces, hoy estamos conmemorando ese día, conmemorando que a cualquier persona nos puede suceder y que no estamos exentos de esta enfermedad, entonces, de esta infección. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Decidir a yo cuidarme y el día de hoy fue lo que hicimos, conmemorar el día de la lucha contra el VIH. La jornada de este jueves tenía un mensaje claro para la comunidad bugueña, ya que el virus del VIH ha venido en aumento. Hemos hecho una lucha bastante grande. Trabajamos todos los días en contra a decidir que las personas se concienticen de la importancia de nosotros siempre cuidarnos, de protegernos. Acá en la ciudad siempre manejamos una población, hablo del Hospital Divino Niño, tenemos más o menos 180 personas canalizadas, la cual le brindamos toda la atención pertinente y se encuentran en este momento con una buena calidad de vida. Para las personas interesadas y que pertenezcan al régimen subsidiado, pueden solicitar las indicaciones sobre el programa de prevención del VIH en la Empresa Social del Estado Hospital Divino Niño. Estamos en constante lucha contra esto, hacemos jornadas en cada uno de nuestros parques, como de igual forma en el programa Servicios Amigables, todos los días de lunes a viernes de 7 a 2 y de 2 a 6. Allí también tamizamos personas, hablamos sobre lo que es este virus y hacemos entrega de preservativos, esto con una previa educación. Pese a que estos profesionales de la salud se brindaron en la jornada, todavía hace falta cultura para la realización de la prueba y de esta forma prevenir más contagiados con el virus del VIH. William Hurtado Loaiza, CENSE Noticias Buga. Pausa comercial, al regreso tendremos nuestra información nacional. Clínica Especializada Cibeles, cirugía plástica y estética. Doctor Adolfo León Fontal Grisales, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Contamos con equipos de última generación, certificados por la Secretaría Departamental de Salud. La mejor elección para tu salud y belleza en el centro del valle. Clínica Especializada Cibeles, visítenos en la calle segunda número 1233, PBX 228-0008. Disfruta de la deliciosa cazuela de mariscos del restaurante El Verdadero Pepe, en Buga, carrera 12, número 539, teléfonos 227-4590, 227-4554. Hacer ejercicio mejora tu vida. Probalo, tu salud está en vos. Mundo Mujer apoya los sueños y proyectos de los bugueños. Somos una entidad con 30 años de trayectoria. Tenemos 159 oficinas en el país y atendemos más de 600.000 clientes en 593 municipios. Contáctenos en nuestra oficina Buga, ubicada en la calle sexta número 1370. Juntos, construyendo un mejor futuro. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Mundo Mujer El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el extendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Por ese primo que entre guaros se vuelve el propio parmar el parche. Brindemos con Aguardiente Blanco del Valle. Se está escribiendo una nueva historia con más seguridad, profesionalismo y calidad en la atención en salud de la región. Nacimos hace más de 30 años como Urgencias Médicas. Ahora somos mucho más. Una clínica moderna, bien equipada con tecnología de punta e innovación permanente. Con toda la infraestructura y profesionales especializados para garantizar una atención de calidad y en el momento en que más lo necesites. Para nosotros lo más importante es el ser humano. Clínica Urgencias Médicas. Su salud, nuestro compromiso. Conectarte con el mundo cada vez será más fácil a través de Meganet. El servicio de internet que llega a hogares y empresas colombianas. Brindando las soluciones más rápidas de navegación. Adquiere ya el servicio de internet y pregunta por la promoción del mes. Llámanos a la línea nacional 018116242 o ingresa a www.meganet.com.co Meganet te conecta. Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. En Buga manejamos la medición, liquidación, facturación y atención de peticiones, quejas y reclamos del servicio de acueducto y alcantarillado. El futuro de la ciudad está al sur. Ciudadela del Sur. Un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia. Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad. Anímate y haz parte de esta gran familia. Informes, carrera 15-784, teléfono 237-3941. Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com. Se creció, se creció, ahora es megachuleta, con el mismo sabor y calidad de siempre. Muchos nos han querido imitar, pero como el restaurante Don Carlos, solo hay uno. Disfruta de nuestros platos en compañía de tu familia y amigos. A continuación presentamos algunos hechos que son noticias. A continuación presentamos nuestro programa nacional. Aquí en el corregimiento Madrigal, zona rural de Policarpa, a unos pocos kilómetros de esta, la zona veredal transitoria normalización, donde el primer grupo de guerrilleros de las FARC, del 29 frente y del octavo de esta agrupación alzada en armas, comenzarán a concentrarse en no menos de una semana. Los campesinos de esta región, todos ellos cultivadores de hoja de coca, le piden al gobierno nacional que cumpla con los acuerdos de La Habana y dicen que ya están cansados de entregar la pasta de coca y están dispuestos a entregar la pasta de cacao, solo si el gobierno nacional les cumple. Ellos hablan sin rodeos, dicen que su economía tiene como base los cultivos de hoja de coca y si se acaba lo ilegal, sus familias pueden literalmente morir de física hambre. O sea, todo se mueve a través de la producción de la coca. Nosotros, directa o indirectamente, nos dependemos de los cultivos de coca. No solamente el corregimiento, toda esta agrupación ya vive de la coca. En esta agrupación se cultiva otra cosa que no sea coca. El carnicero vive de la coca, el peluquero vive de la coca. Los tiendas, señores que transportan, los transportadores, todos vivimos de la coca aquí. Nosotros que trabajamos construcción aquí, vivimos de la coca. Nosotros nos pagan la gente que tiene sus cultivos de coca. Esa es la disyuntiva a la que se enfrentan cientos de campesinos de este corregimiento de Madrigal, zona rural de Policarpa, en el Bajo Patía, al norte de Nariño, donde estará localizada una de las 22 zonas veredales transicionales de normalización de las FARC. Pero si el gobierno nos cumple con lo que nos promete, pues la acabaremos nosotros mismos, personalmente. Insisten que están cansados de entregar la pasta de coca y ahora quieren entregar una pasta, pero de cacao, siempre y cuando el gobierno les cumpla, pues ellos se niegan a dejar los cultivos. Aclaran que la necesidad en estas poblaciones enclavadas en la cordillera occidental está por encima de la ley y explican por qué. Nosotros queremos mostrarles en productos, aquí se da como se ve la tierra. Si se acaba la coca, ¿de qué van a vivir? Por el momento, nos deja sin el pan para el día de mañana, porque la verdad, si no lo acaba ya, nosotros nos quedamos sin nada. ¿Qué le hemos pedido al gobierno en el documento que estábamos creando? Que se quería que nos diera a mínimo cuatro o cinco años, porque nosotros estamos trabajando con el cacao. En el corregimiento Madrigal, zona rural del municipio de Policarpa, en la cordillera occidental, al norte del departamento de Nariño, Winston Viracachapava, Noticias RPTV. De esta forma llegamos al final de esta emisión de su informativo CNC Noticias Buga. Feliz fin de semana. Promoción, prevención y control del Zika, Dengue y Chikungunya, Aedes aegypti, jornada de cepillado y lavado de tanques. Ponga en práctica los siguientes consejos. A una esponja o cepillo de cerda dura, póngale cloro o límpido. Con la esponja o cepillo de cerdas duras con cloro, frotar fuertemente las paredes del tanque o alberca por encima del nivel del agua para eliminar los huevos. Espere 15 minutos para que actúe el cloro. Listo, ya está. Ahora puede llenar cuando quiera. Repita estos cuatro pasos una vez a la semana y así estaremos libres de mosquitos del dengue. Alcaldía Municipal, Secretaría de Salud, Buga Renovada. ¡Gracias! ¡Gracias!